¿Qué es lo que se llama Palpalá? Nosotros vinimos hoy acá a firmar un compromiso en el cual con mucho orgullo venimos a anunciar que vamos a empezar a brindar nuestros servicios en la ciudad de Palpalá y para ello lo haremos con la mejor tecnología disponible. Consideramos que Palpalá va a ser la ciudad más moderna de la provincia porque va a ser íntegramente hecha en fibra óptica y nuestros servicios van a ser de la más alta calidad disponible en el mercado. ¿Esto tendrá grandes beneficios justamente para los abonados de la ciudad que decían acceder a este servicio? Sin duda, nosotros vamos a realizar ofertas que sean superadoras a las actuales vigentes acá en el mercado y con mayor calidad de servicio por lo que acabo de explicar. ¿Esto tendrá un periodo de vigencia quizás de pruebas justamente para estos usuarios? No, en realidad nosotros permanentemente ofrecemos a los nuevos clientes promociones en todos nuestros servicios, así que seguramente esto va a ir mucho más allá del compromiso que estamos firmando con el Consejo Deliberante y con el municipio y que a la larga esto termina siendo beneficioso para los usuarios que se suscriban a nuestros servicios. ¿Ahora cuál será el procedimiento justamente para estos usuarios poder acceder a estos servicios? Nosotros en aproximadamente 10 o 15 días más tardar empezaremos a habilitar las zonas de la ciudad, vamos a comenzar por el barrio San José y paulatinamente iremos habilitando el resto de los servicios en toda la ciudad de Palpalá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!